¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria247 y activar la campanita de las notificaciones. Y bien, pues vamos de lleno con esta información. Y es que resulta que el presidente Andrés Manuel López Orador sorprendió a todos desde el Palacio Nacional con las fuertes revelaciones que hizo el día de hoy. Y es que para sorpresa de la oposición, para sorpresa de muchos mexicanos, ha decidido el presidente poner al descubierto, poner al ojo público las investigaciones y todo lo relacionado en cuanto al tema del general Salvador Cienfuegos, ¿Qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Orador? Bueno, vamos viendo la siguiente información. AMLO ordena desclasificar nota diplomática por casos Cienfuegos. Fiscalía informará sobre este tema. El presidente informó que dio la instrucción al canciller Marcelo Ebrard de desclasificar la nota diplomática que México envió a Estados Unidos. Dile la instrucción de que se desclasifique, que no tengamos ninguna nota bajo reserva. Yo creo que en esta semana se da a conocer la nota diplomática y yo espero que pronto ya la fiscalía informe y resuelva sobre este tema. ¿Cuál es esta nota diplomática que está por salir a la luz para que mexicanos como tú y yo podamos conocerla? Bueno, pues es la nota diplomática que México le había enviado a Estados Unidos con el tema de la detención del general Salvador Cienfuegos por aquella ocasión en la que Estados Unidos estuvo actuando completamente a espaldas del gobierno mexicano y logró la detención, pero que esta detención puso en evidencia cómo durante mucho tiempo ha habido casos de espionaje en nuestro territorio nacional. Y pues en esta nota diplomática se expresaba todo el descontento de parte de México por el actuar de Estados Unidos, quien estaba haciendo las cosas mal y a espaldas del gobierno mexicano. Profundo extrañamiento, esta es la nota diplomática que México mandó a Estados Unidos por la detención de Salvador Cienfuegos. Y antes de pasar a dar lectura, pues vamos escuchando tal cual lo que reveló el presidente López Obrador. Cienfuegos, la nota diplomática que enviamos a Washington y este di la instrucción al secretario de Relaciones Exteriores que el general de la República información, pero no es que se esté ocultando el proceso general de la República. Está haciendo la investigación la Fiscalía General de la República y por lo mismo, por el debido proceso, no se puede dar información, pero no es que se esté ocultando o que se esté reservando la información. No se reserva nada. Hace poco también se habló de que se iba a reservar la nota diplomática que enviamos cuando se detuvo al general Cienfuegos. La nota diplomática que enviamos a Washington y di la instrucción al secretario de Relaciones Exteriores que se desclasifique, que no tengamos ninguna nota bajo reserva. Yo creo que en esta semana se da a conocer la nota diplomática que se envió y yo espero que pronto ya la Fiscalía informe y resuelva sobre este tema. Bueno, pues ahí está lo que reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es que dentro de muy poco tiempo, pues se va a estar hablando con más libertad con el tema del general Salvador Cienfuegos. De momento hay partes que no se pueden señalar porque recordemos Salvador Cienfuegos está siendo investigado ante las autoridades con la Fiscalía General de la República Mexicana y por lo tanto pues empezar a hablar sobre los indicios, sobre las cosas que se han descubierto podría poner en riesgo las investigaciones. Mientras tanto pues vamos viendo esta la nota diplomática que México le había enviado hacia los Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores desclasificó como reservada la nota diplomática que el gobierno envió a su homólogo luego de la detención de Salvador Cienfuegos. Aquí Roberto Velasco Álvarez tuiteó conforme lo instruyó el presidente y en apego al principio de máxima publicidad se desclasifica la nota diplomática enviada al gobierno de Estados Unidos el 28 de octubre del 2020 relacionada con la detención del general Salvador Cienfuegos. Esta es la nota diplomática que envió la Secretaría al gobierno de Estados Unidos y aquí está. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General para América del Norte, saluda atentamente a la embajada de los Estados Unidos de América en México y hace referencia a la información relativa a la detención del ciudadano Salvador Cienfuegos Cepeda ocurrida el 15 de octubre del 2020 en la ciudad de Los Ángeles, California. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a la detención del nacional mexicano. El gobierno de México se permite destacar que, de conformidad con los instrumentos suscritos por ambos países y los acuerdos de cooperación en materia de seguridad, la relación en el gobierno de Estados Unidos se caracteriza por la existencia de sólidos lazos de confianza y cooperación, por lo que sorprende a este gobierno que se haya soslayado de los mecanismos formales de intercambio de información y cooperación disponibles en el caso en comento. La Secretaría de Relaciones Exteriores hace válida la ocasión para reiterar a la Embajada de los Estados Unidos de América en México la seguridad de su más alta y distinguida consideración. Y aquí firma la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta es la nota diplomática que ya salió a luz que el presidente ordenó esta mañana fuera revelada para que mexicanos como nosotros pudiéramos ser conscientes de cómo fue que México hizo del conocimiento del gobierno de Estados Unidos del descontento por el actuar, por la manera en la que se estaban dando estos hechos. Recordemos que se había dicho que se iba a quedar reservada durante cinco años pues todo el tema del general Salvador Cienfuegos, esta nota diplomática, todo el descontento que se ha estado viviendo y la manera en la que México estuvo hablando y relacionándose con los Estados Unidos hasta llegar al punto en el que el general Salvador Cienfuegos fue regresado hacia el territorio mexicano. Decían que se estaba corriendo el riesgo diplomático y de la indagatoria en este curso y que por ese motivo tanto la Fiscalía como la Secretaría de Relaciones Exteriores querían mantener en silencio y en secreto todo este tema, todo lo relacionado con pues el general Salvador Cienfuegos. Él va a tener casos Cienfuegos porque la Cancillería no permitiría que se conozca la queja de México en Estados Unidos en cinco años. Por un periodo de cinco años, la Secretaría de Relaciones Exteriores reservó la nota diplomática al gobierno de Estados Unidos donde manifestó su descontento. De acuerdo con la solicitud de acceso de la información atribuida a Noticias MBS, la Dirección General para América del Norte tiene en sus archivos la nota, pero está reservada porque su difusión podría menoscabar la conducción de negociaciones y relaciones internacionales entre México y Estados Unidos, según se argumentó en la respuesta. En particular, refiere al documento verificado por Infobae México se consideró una posible afectación al contacto entre países en el ámbito de cooperación en materia de seguridad, especialmente ante el cambio de gobierno de Estados Unidos. Es decir, que la Cancillería se prevé que Joe Biden será el próximo presidente y Donald Trump terminará sus funciones, tal como lo marcan las tendencias, aun cuando Andrés Manuel López Obrador no ha reconocido el triunfo del demócrata. Bueno, ahí está de nueva cuenta tocando el tema de las elecciones de Estados Unidos, pero lo trascendental es que se estaba diciendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores temía que al hacer público tal cual la nota diplomática, esta carta enviada hacia el gobierno de Estados Unidos mostrando el descontento del gobierno de México, podría poner a tambalear un poco la relación entre ambos países. Hoy el presidente López Obrador confirmó que la relación con Estados Unidos está más fuerte, más sólida y más saludable que nunca y que por lo tanto este miedo, este temor, este pánico ya no existía y que esto derivaba o esto hacía posible que se revelara la nota diplomática y que se fuera conociendo, se fuera desclasificando poco a poco el tema del general Salvador Cienfuegos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24 7, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.